Vamos a ver mis amigos de los guapangos, perrones, se llama el tecolonero, Rugar, de Nación. ¡Eche un tamborazo, hermano! ¡Y se apagale, se apagale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso solo, Rugar, de Nación, mis zapatiales, zapatiales! ¡Dale, dale, 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 bonito! ¡Ves! ¡Una raceta bonita! ¡Una raceta bonita! ¡Quién se me volvió! ¡Váidame! ¡Gracias! 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 Zapateles, zapateles, eso, eso, así, carito, vean. Zapateles, zapateles. Zapateles, zapateles. Zapateles, zapateles. Zapateles, zapateles.